¿Cuáles son los pasos a seguir por la consejería? Gracias, señora presidenta. Mire, ya he explicado en la pregunta anterior lo que va a hacer la Junta de Castilla y León, que es recurrir la sentencia que anula el decreto, dado que no estamos de acuerdo con su argumentación jurídica. Usted hablaba de un tercer intento. Mire, vamos a iniciar una nueva tramitación para subsanar las deficiencias procedimentales que tiene y que se señalan en la sentencia para mayor seguridad jurídica, porque son deficiencias procedimentales. Y le quiero dejar un claro una cosa de principio, y es que la sentencia o las sentencias, usted se las ha leído, no recogen en absoluto ninguna de las reclamaciones de los profesionales. Gracias. Para la réplica, la señora Domínguez Arroyo. Hombre, pero ¿cómo no va a tener contenido si precisamente la sentencia viene por un recurso del Colegio de Terapeutas Ocupacionales? Evidentemente, es ese colegio el que motiva que exista esta sentencia judicial. Y mire, antes la he escuchado hablar mucho sobre el modelo, y resulta que aquí el debate no es el modelo. Lo que usted llama deficiencias reglamentales, nosotros lo llamamos irregularidades en el proceso. Por eso hay una segunda sentencia que echa para atrás esta regulación. Y en todo caso, como no discutimos sobre el modelo, como lo que debatimos es cómo se hacen las cosas en esta consejería, y cómo se gestionan las cosas en esta consejería, lo que debe hacer es aumentar la participación, la transparencia, porque lo que aquí se ha dado es nuevamente falta de transparencia por parte de la consejería. Por eso hay irregularidades en el proceso. Y ya le digo, tiene un tercer intento para esta vez contar con la participación de los profesionales. Para la dúplica, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Mire, yo lo que me refiero es que, en cuanto a la sentencia y al contenido de la sentencia, no son irregularidades en el proceso, porque hemos cumplido la normativa. La sentencia habla de dudas sobre plazos concedidos en trámite de consulta previa y de audiencia. Y, mire, los plazos son diez días y hemos cumplido con los diez días. Otra cosa es que la sentencia nos invite a abrir esos plazos de diez días. Mire, la sentencia no hace en ningún caso alusión ni a las ratios de personal ni a nada de nada, que es a lo que usted se refiere, ni tampoco ni a la ratio de personal de atención directa ni a nada, ni a ninguna referencia a ningún colectivo, a ningún colegio profesional. La sentencia, y usted no lo sé si ha hablado con los afectados directamente por la sentencia, porque hay otros muchos profesionales con los que sí que hemos hablado nosotros, la Junta de Castilla y León, los psicólogos, educadores sociales, farmacéuticos, nutricionistas, gerontólogos, trabajadores sociales, que antes no se incluían en el decreto del PSOE del 2001, sino no computaban como ratios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Usted se ha preguntado la opinión sobre el modelo y sobre el decreto a Fermi? ¿Usted se ha preguntado a Lares y a Calerte? ¿Les ha preguntado a las personas mayores que han sido usuarias del anterior y del actual modelo? Nosotros sí se lo hemos preguntado, señoría. Y todo el mundo nos dice que estamos en lo acertado, que este es el modelo adecuado para las personas mayores. Y vamos a seguir haciéndolo. Y habla usted de transparencia, señoría. Mire, hemos tenido reuniones constantes con todas las partes interesadas, con mayores, con el sector residencial, con los profesionales. Hemos desarrollado jornadas divulgativas, formativas. Este modelo se ha debatido en las Cortes. Hemos publicado en la web de la Junta todo el avance significativo que hemos tenido en el modelo, su implantación, el estudio de costes de los modelos, la información complementaria. Usted misma, en ejercicio de sus funciones, ha conocido el modelo. Y me ha parecido entender que usted incluso lo alaba. Y le digo más. Usted en la sentencia dice que no es oportuno que no se haya recabado opinión de los colegios profesionales. Y yo le digo que, además de la legalidad del procedimiento, que no es ilegal, como usted ha dicho, y seguido en las audiencias realizadas, no es preceptiva una audiencia específica a los colegios profesionales. Los colegios profesionales podrían haber optado por poner sus reclamaciones o discrepancias. Gracias.